Tengo nostalgia de campo Tengo sed de lejanías Despertar en las mañanas con el canto de las mirlas Caminar por las veredas de esa linda tierra mía Tengo nostalgia de campo Tengo sed de lejanías Y de contemplar la luna Alumbrando los maizales Y en el fogón calentarme En las noches invernales Mientras su peón entona Con sutil de melodías Ay, quiero regresar al campo A esa linda tierra mía De escuchar por los senderos Al final de las faenas Esos campos montañeros Que hablan de amor y de pena De mirarme en el espejo De mirarme en el espejo De la rulladora fuente Ay, de que me hablen con el dejo Con el dejo de mi gente Tengo nostalgia de campo Tengo sed de lejanías De mirarme en el espejo De mirarme en el espejo De mirarme en el espejo De mirarme en el espejo